Se termina la calma, bien copiados la tronadera de radios Zumbaba por los medios, es el chiquelino, es quien tiene el mando Una bola de guachos, guardia nacional con duros y artillados Toda la capital estaba en movimiento, se calentó el rancho El 19 y toda su plebada desde muy lejos llegaron Quisieron atrasarlos y tostones de banda los recularon Y es afirmativo, a la orden todos contestaron Se calentó la cap y viene toda la plebada en la costa de la sierra y de los ranchos Y no va a estar pelada, hay que sacar todo el armamento pesado No se vayan con la finta señores, porque aquí mandan los chaps Y así suenan los capotes, compa Pollo Y es afirmativo, compa Pollo De la fe ¡Fracas! Quizás solo hay una, pero pa' pelear si somos demasiados El comandante Piggy junto a su plebada listo pa' toparlos Los chanas y pingüinos, cuando andan con mamadas los vatos son bravos Ahí va una caravana lista pa' pelear los calimba y los sapos Con buena puntería se vio un tirador, anda volando casco Ahí viene el 27, viene bien jalado y apuchando carros Y es afirmativo, a la p*** orden todos contestaron Se calentó la cap y viene plebada hasta de los ranchos Y no va a estar pelada, hay que sacar todo el armamento pesado No se vayan con la finta señores, porque aquí mandan los chaps No se vayan con la finta señores, porque aquí mandan los chaps